Vamos a bailar, vamos a disfrutar, ya estamos en tu local de moda La herencia con los latis del ritmo, vamos a bailar La herencia con los latis del ritmo, vamos a bailar, vamos a bailar La herencia con los latis del ritmo, vamos a bailar La herencia con los latis del ritmo, vamos a bailar Si ella se fue, si ella se fue, que a mí me abandonó Mi corazón, mi corazón, si ella se fue, que a mí me abandonó Mi corazón, mi corazón Ya me va a dar una borracha y loca, no me importa Si estoy bebiendo por ese amor, me ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Si ella se fue, si ella se fue, que a mí me abandonó Mi corazón, mi corazón, si ella se fue, que a mí me abandonó Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, si ella se fue, que a mí me abandonó Y se ha burlado de mi corazón, si ella se fue, que a mí me abandonó Y se ha burlado de mi corazón, si ella se fue, que a mí me abandonó Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Se ha burlado de mi corazón Mi corazón, mi corazón, si ella se fue, que a mí me abandonó Y se suminor